Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá